Amigo, ¿cómo estáis? Estoy feliz y encantado de poder veros otra vez aquí en mi canal. Bien, como dice el título de este vídeo, hoy el Mago Merlín tiene 7 mensajes y uno de esos mensajes va a ser para ti. Estos mensajes son extraídos, los 7 mensajes de mi libro, el libro secreto de Merlín, uno de los libros más vendidos y leídos en Amazon, el cual, por cierto, vuelvo a recordar que por muy pocos días en mi web albertolajas.com, en la pestaña ebook transformadores, podéis tener este libro y otros 7, mis 8 mejores libros en PDF, cada uno por sólo 2,99 euros, o sea, algo regalado. Así que daros prisa porque, como digo, esta oferta va a durar sólo unos pocos días. Bien, como decía al final de este libro, el libro secreto de Merlín, casi al final hay 7 mensajes que canalicé con Merlín, y esos 7 mensajes están extraídos de 7 cartas del tarot de Madame Lenormand. El tarot de Madame Lenormand está catalogado como uno de los más exactos, uno de los mejores tarots, que fue creado por ella misma, Madame Lenormand, que vivió en Francia, y fue una de las videntes o consultoras personales de Napoleón Bonaparte. Así que estos 7 mensajes, como digo, están extraídos de la baraja de Madame Lenormand. ¿Cómo saber cuál de estos 7 mensajes, cómo saber cuál es tu mensaje para ti? Pues mira, yo ahora voy a leer los 7 mensajes, pero antes te pido que te relajes, que cierres los ojos, que cojas mucho aire por la nariz. Muy bien, debes estar relajado y en paz. Y ahora te pido que pienses en un número del 1 al 7, el primero que te venga. Tienes que intentar que sea sólo un número, no dos o más, un número. Bien, pues ya tienes tu número y ahora voy a revelar el mensaje de cada uno de esos números, del 1 al 7. Si el número que has pensado era el 1, pues la carta que trae el mensaje de Lenormand es la carta del jinete. Esta carta trae buenas noticias y cambios. Esta carta habla de movimiento, de coraje, de la determinación y la acción. Representa a un joven activo, con características deportivas, una persona con liderazgo, con carisma. Habla de alguien que goza contacto con la gente, con mucha gente y que tiene facilidad de palabra. Esta carta habla de este hombre como la posibilidad de que traiga nuevas ideas, nuevos proyectos y nuevas cosas buenas para hacer contigo. En lo concreto, la carta del jinete habla de pensamientos y de ideas en constante movimiento y marca el camino hacia algo bueno y benéfico que está a punto de ocurrir. Son, como he dicho antes, noticias, acontecimientos que están a punto de ocurrir y que será en muy, muy poco tiempo. Son, son noticias que ocurrirán en nada. En el terreno laboral, el jinete habla de mensaje muy favorable, favorable, perdón, para todos aquellos que estén buscando un proyecto independiente. Al igual que los que están esperando un ascenso en su trabajo o un cambio laboral, esta carta al jinete trae buenas noticias en ese sentido. En el aspecto del dinero, el jinete, pues habla de un aumento de ingresos que serán beneficiosos en la vida cotidiana, pero que habla también de que cuando recibas ese dinero lo regules, lo controles, lo ahorres, no lo gastes de golpe. En la familia habla de visitas inesperadas, visitas de familiares o amigos muy cercanos que hacía tiempo que no veías. Y también habla de recibir mensajes por parte de parientes. Quizá un familiar te llama para darte una noticia o te envía un email. En salud, el jinete viene a decirte que tengas precaución, que tengas cuidado, que cuides tu sistema locomotor, los músculos, los huesos, que hagas ejercicio. Porque si abusas del esfuerzo o estás demasiado sedentario, esta carta indica que puedes tener, como digo, problemas musculares o esqueléticos. En lo que tiene que ver con lo sentimental, la carta del jinete habla de asuntos inminentes y trae la oportunidad de conocer a alguien muy especial. Quizá es el momento de conocer a tu alma gemela. Esta persona que aparezca en tu vida, si es que estás soltero, si todavía no tienes pareja, te hará cambiar en la forma de sentir y pensar que solías tener. Bien, si has pensado en el número 2, la carta número 2 es la carta del ataúd. Esta carta habla de fines. Esta carta habla de un final, de que las cosas o ciertas cosas van a llegar a su final. A veces hay gente que no entiende que para que algo comience, algo tiene que terminar. Por ejemplo, si estás con una pareja que no te ama ni amas, no tiene sentido. Pues sería lo ideal el final, el divorcio de esa pareja para que entren nuevos amores y las personas ideales, ¿verdad? Esta carta puede estar mostrando, la carta del ataúd, la renovación, la transmutación, el renacimiento, sobre todo a nivel interior y espiritual. Habla de separaciones, de rupturas, pero que, como he dicho antes, van a dar camino, el final de esas cosas o situaciones, a que comiencen otras situaciones mejores en tu vida. El estado mental, emocional de tuyo, indica esta carta del ataúd, puede verse afectado por causa de algunos pequeños inconvenientes que se van a producir. Esta carta te va a invitar, sobre todo cuando te ocurran ciertas cosas, a la reflexión, a la meditación, a tratar de ver por qué te ocurren ciertas cosas, a comprender que detrás de un problema o una situación desagradable siempre hay un maestro o una enseñanza. Esta carta, en resumen, la carta del ataúd, es una carta de transformación radical. Viene a decirte que los cambios mentales, emocionales, espirituales, de todo tipo en tu vida, son inminentes. En trabajo, puedes estar hablando de despido o del final de un contrato, pero, como digo, para dar paso a una situación laboral mucho mejor, quizá creando tu propia empresa o encontrando una empresa mejor que donde la que estabas. En dinero, habla de que aunque vas a tener ciertas crisis económicas, esas te enseñarán a que, cuando tengas dinero, no debes despilfarrarlo. Tienes que entender que el dinero es un medio, pero que no lo es todo en la vida. En la familia, indica que estés en alerta con ciertas personas de tu entorno, que puede que te sonrían mucho, pero que no tienen buenas intenciones. Vienen a sacarte alguna información o a dañarte de alguna manera. Aunque nos parezca increíble, a veces la gente que más daño nos puede hacer puede ser la gente más cercana a nosotros. Pueden ser familiares. En la salud, esta carta del ataúd habla de que vas a tener quizás falta de energía, dolores de cabeza, migrañas, y lo que te está indicando es que descanses, que es momento de bajar un poco el pistón, como digo yo, y de relajarte. Seguimos. Si has pensado en el número 3, la carta que le toca al 3 es la carta de la niña. Es una carta positiva y están hablando de nuestros hijos. Pueden ser hijo o hija. Habla de un nuevo comienzo. Habla de la naturaleza ingenua, infantil, que a veces también debemos poner en práctica en nuestra vida. No ser niños infantiles, sino como niños en el sentido de esa inocencia y ese cariño que muestran espontáneos los niños. Esta carta anuncia sorpresas y noticias muy positivas y también habla de diversión, excursiones y reuniones familiares muy agradables en breve. También muestra la experiencia, la evolución y el progreso que se va a empezar a dar en tu vida. Augura nuevas oportunidades en tu vida que se van a dar en breve y determina la esperanza representando el rejuvenecimiento espiritual y la innovación en tu vida. También en esta carta la niña puede hablar de embarazo. Puede estar hablando de que ese embarazo que tanto deseabas y que no ocurría por fin sea el momento de que ocurra. Puede representar también a un adolescente, a un chico de edad joven, 14, 15, 16 años y habla de un adolescente más bien inmaduro y que necesita el consejo quizá del padre o la madre, quizá de ti. Debes prestar más atención a tu hijo o a tu hija porque la adolescencia, como sabes, como sabéis, es una edad muy crítica en la que la personalidad todavía se está formando y a veces si no se vigila en el sentido positivo al hijo o a la hija puede caer en malas compañías o hacer cosas indebidas. En lo concreto, la carta de la niña, la carta 3, representa la sorpresa de un nacimiento, de algo nuevo, de proyectos nuevos e ideas que van a nacer en breve en tu vida y que pronto vas a poder reconocer conceptos erróneos que estabas haciendo para renovarte. En trabajo, esta carta, la carta de la niña, muestra la posibilidad de salir de la pobreza o de las deudas y de crear un negocio o emprender un proyecto que va a traer dinero. Bien, la carta 4. Si has pensado en la carta 4, la carta es el camino. Esta carta muestra que te vas a encontrar, si no está ocurriendo ya, ocurrirá en unos días, la necesidad de tomar una decisión. Se te van a plantear dos caminos, dos decisiones. ¿Hago esto o no lo hago? ¿Hago aquello o no lo hago? Determina una encrucijada en la que te vas a encontrar y es en esos momentos, cuando se nos plantean este tipo de situaciones, cuando más calma hay que tener, cuando no hay que correr para tomar una decisión. También habla el camino de que tengas cuidado, porque en el camino puede que te encuentres con traiciones, con personas que dicen que te van a ayudar a caminar y lo que van a hacer es llevarte a un mal camino. Se identifica con una persona de carácter indeciso. Está hablando de ti como una persona que a veces le cuesta tomar decisiones y que casi siempre tiene que ir a preguntar a otros qué es lo que tiene que hacer. Esta carta al camino también te estaría diciendo, por favor, empieza a trabajar en tu seguridad, a creer en ti mismo, a amarte, a no olvidar que Dios, al igual que a todos, a ti también, te ha dado unos dones, pero esos dones no pueden estar dormidos o escondidos. Tienes que aprender a sacarlos al exterior. Si has pensado en el 5, la carta que te toca es el jardín. Esta carta habla de que estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, es lo que te va a ocurrir. Es decir, en la vida a veces uno busca, busca, busca y no encuentra el momento o lugar adecuado, pues dentro de poco vas a estar en ese lugar o en ese momento adecuado que tú tanto estabas buscando. La carta del jardín habla de esperanza, de recompensa que vas a tener pronto, de riqueza incluso, de reconocimiento de premios. Representa nuevos conocimientos, participación en fiestas, reuniones en las que van a salir cosas muy positivas. Anuncia preparativos también para una ceremonia, puede ser una boda o algún tipo de evento familiar importante. La carta del jardín está hablando también de romanticismo. Puede hablar de un comienzo, digamos, de un amor o de una nueva relación. En trabajo va a haber una oferta que te la van a hacer en medio de uno de esos eventos. Quizá en una fiesta, en una boda, en un evento donde haya mucha gente, va a aparecer alguien que te va a hacer una oferta de trabajo. Así que muy atento. En salud, pues sería bueno que fueras a un balneario. Sabes, en los balnearios hay barros y aguas termales específicas que ayudan a recuperar al cuerpo, a la piel, a los músculos. Bien, continuamos. Si has pensado en el número 6, la carta que te toca los peces. Esta carta es una de las más favorables, de las más positivas del tarot de Lenormand. Porque habla de victoria absoluta en todos los campos de tu vida que va a ocurrir en breve. En el dinero, en el trabajo, en todos los aspectos. De hecho, en Feng Shui, los peces, es un símbolo que suele ponerse mucho en, o bien, peces físicos en una pecera, o dibujos o estatuas de peces de color rojo o naranja. Porque en Feng Shui, como digo, los peces son símbolo de abundancia, prosperidad y buena suerte. Desde el punto de vista sentimental, representa una unión que vas a tener, a comenzar a tener, tranquila, llena de amor, sinceridad y duradera. La carta de los peces está relacionada con la comunicación, con noticias positivas y todo lo que tiene que ver, como digo, con lo bueno en todos los aspectos de la vida. Si has pensado en la 7, que es la última, tu carta es la llave. La llave es una carta que representa o tiene una doble interpretación. Por lo tanto, hay que entender bien que una llave puede abrir, pero también puede cerrar puertas. Es decir, dependiendo de ciertas situaciones, puede que la llave venga a decirte, es momento de abrir, abrirte oportunidades o es momento de cerrar, es decir, de cambiar actitudes, por ejemplo, de cerrar pensamientos. La llave viene a decirte que pronto vas a tener revelaciones, aperturas, pensamientos o inspiraciones, más bien de origen espiritual, que vas a tener que interpretar, como digo, para entender qué es lo que vienen a decirte. A veces tenemos muchos sueños o inspiraciones, incluso despiertos, que no hacemos caso o vemos muchos números repetidos, como el 1, 1, 1 y otros, y no hacemos caso. La llave viene a decirte que vas a tener mucha apertura espiritual. El tercer ojo, que es, digamos, el chakra que nos comunica con el mundo espiritual, va a abrirse muchísimo en los últimos días para ti. La llave habla de la capacidad que tenemos las personas de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Es decir, no trae ni buenas noticias ni malas, sino que lo deja un poco a tu decisión. Es decir, la llave dice, ahora depende el paso que tú des, lo que hagas, como digas o lo que digas, todo ello revertirá en cosas positivas o negativas. La llave viene a decirte que es el momento de que aclares tus ideas y que pidas ayuda al mundo espiritual, porque sin duda la decisión que tomes ahora será la correcta si te dejas llevar por ese impulso interno, por esa voz divina, si escuchas a tu divinidad. Bueno, pues estos son los siete mensajes extraídos del libro secreto de Merlin. Un libro que, como digo, ha sido número uno varias veces en Amazon, uno de los más leídos y vendidos. Y ahora no tienes excusa, porque muchos me habéis dicho, es que en la moneda de mi país, pues 25 o 30 dólares es muy caro. Claro, yo lo entiendo, pero 2,99 euros es baratísimo. Y además puedes aprovechar y coger los 8 libros, que son mis 8 mejores libros, en PDF descargable. Para ello solo tienes que ir a mi web, albertolajas.com, y a la pestaña de los ebooks, ebooks transformadores. Ahí encontrarás los 8 ebooks de oferta, más también podcasts de oferta, y podcasts de meditaciones y mantras de oferta. Muchísimas gracias por estar, por ser, y por favor, sé feliz, sonríe. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.